A veña del Valle de Tela Croa nació en Gozadas, pintura de la escuela de danzas de la Universidad de la Visión, actualmente pintura de la escuela de danzas de la Universidad de Gozadas. A veña del Valle de Tela Croa nació en Gozadas. A veña del Valle de Tela Croa nació en Gozadas de la Universidad de Gozadas. A veña del Valle de Tela Croa nació en Gozadas de la Universidad de Gozadas. Gracias a Dios me dio la posibilidad de seguir trabajando como hace 40, 50 años. Gracias a la Secretaría de Cultura en nombre de Lucía y Claudio, siempre tan generoso, tan predispuesto a la Zajara, a reconocer el trabajo de todos los que hacemos, el arte y la cultura. A mi familia, a mi hija por supuesto, el amor de mi vida, a toda la gran familia y equipo de la escuela municipal de danza que también me están acompañando. A la escuela y a los padres y alumnos también de ECO, de Tradición, del Instituto Entrada, del Instituto Montoya, que tan lindas palabras tuvieron para distinguirme y reconocer ese cariño tan hermoso. A todos, a todos, a los medios de discusión, Víctor que siempre me acompaña en todos los espectáculos y a 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 todos los que de una u otra manera participaron de este hermoso premio. Y realmente felicito, Lucía, por esta propuesta, porque siempre digo los agradecimientos y los homenajes hay que hacerlos en vida. Muchísimas, muchísimas gracias y mi corazón les acompaña siempre. Gracias. Gracias.